Yo soy el ministro Pino. Ya ustedes saben mi forma de ser, mi forma de trabajar, mi trascendencia, gracias a los valores que tengo de mi familia. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por esta lucha contra la corrupción, contra la droga y contra los delitos. Vamos a seguir adelante. Y como lo dije, yo siempre lo repito, caiga quien caiga. El que cruza la línea no hay retorno. Y es así la directriz del 1 de julio del 2019, el señor presidente de la República. ¿No se encarta que eso sea el cargamento del cartel? ¿El sistema es también el cargamento importante que se hizo? Toda la droga del Caribe viene del Golfo de Colombia. Hay una, se puede decir, una organización criminal bien fuerte que trasiega droga, que a veces pega a nuestras costas o pasa por nuestras cosas. Nosotros estamos haciendo esa labor de vigilancia. Y esos duros golpes, como lo dimos este fin de semana, más el que dimos en la madrugada de hoy, dan un claro mensaje a las organizaciones criminales. Y la del sábado estuvo publicado un panameño a bordo de la lancha. Así que ese panameño tiene que asumir las consecuencias por tratar de mezclarse con esas personas. Muy mal mensaje. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Gracias. Ministro, ¿es probable que este gobernador formara parte de algún cartel internacional entonces? Bueno, el Ministerio Público le hará las preguntas de rigor, se demostrará y en su momento se avisará. Pero paseando no andaba. Gracias. Gracias.